Y bueno, como es costumbre, todos los años, en esta fecha más o menos se realiza la exposición y feria de todas las cosas que se hacen en los talleres de Tía Margarita. ¿Cuáles son los talleres que funcionan durante el año como para hacer un repaso general? Bueno, está el taller de carpintería, de manualidades, de tejido, de costura, de computación, a ver, ayúdame a ver usted, de pintura. Este año también se agregó bordado mexicano, bueno, más o menos como todos los años, ¿no es cierto? Por ahí van variando en algunas cosas, pero los talleres son generalmente los mismos. Y también quiero decir, antes que me olvide, que bueno, ya no sé si es el segundo o tercer año, se suma el grupo de Miremos Juntos también, que vienen a exponer y a vender también las cosas que ellos realizan durante el año, que son cosas muy lindas, en realidad increíble a veces pensar lo que pueden hacer, ¿no es cierto? Así que bueno, también ellos vienen a, se suman acá en la feria con sus artesanías. ¿En qué horario va a estar abierta la feria? ¿Qué días? Así la gente, bueno, ya va agendando y puede pasar y visitar. Bueno, este año es el sábado y domingo a partir de las 16 hasta las 20, los dos días. Así que esperamos que venga toda la gente, por lo menos si quieren, a ver lo que exponemos y el que quiere comprar ya va a tener algunas cositas también para comprar. Lo recaudado de las ventas, ¿es para cada taller específico? Es decir, si uno compra una artesanía hecha, no sé, de bordado mexicano, va para bordado mexicano, para carpintería, eso después hay un fondo común, imagino también para los gastos de la casa, para todo lo que insume, ¿no?, mantener el lugar. Sí, en realidad lo que cada taller vende se divide por taller, pero sí, después queda un porcentaje para Cáritas, como decís vos, para los gastos de la casa. Y después las personas que ya por ahí están haciendo cosas solas, también uno se las invita o que hayan pasado por la casa, que vengan a exponer los trabajos que hacen, también se les pide un 20% para los gastos de la casa. Así que también Cáritas con la feria se favorece. Y además es una forma también de seguir solventando los talleres para el año próximo, porque si bien sabemos que algunas de las personas que concurren a los talleres hacen sus cosas para vender y a lo mejor durante el año lo venden, pero siempre después es más lo que se hace que lo que se vende, entonces también está bueno que la gente pueda venir y ya comprar algún regalito para la fiesta. Claro, ya es por costumbre desde hace años que siempre se dejó una colaboración o un porcentaje, digamos, para enfrentar los gastos de luz y de todo lo que tiene una casa, digamos. Y lo demás se invierte en los talleres, así que, y como decía María Esther, la que hace trabajos personales, que fue aprendiendo acá, también se lleva su parte, así que también es una forma de colaborar con la gente, de que pueda vender sus trabajos y dejan también su participación en la casa. Bueno, todos invitados entonces a que pasen por la feria, le quieren comprar, compren, que no, que sea, viene a ver. Sí, eso es lo importante. Nosotros lo que queremos destacar siempre es que a nosotros no nos importa si vienen o no a comprar. Lo que nos gusta es que la gente pase y vea los trabajos que se realizan acá, porque decimos siempre, hay mucha gente que no sabe todo lo que se hace en Tía Margarita. Y bueno, los invitamos a que sábado, domingo, una vueltita para que puedan ver todo lo que se realiza acá durante el año.